En Así Te Digo salimos a las calles de Buenaventura a escuchar sobre lo que conocen nuestros ciudadanos acerca de la televisión. En este capítulo queremos saber sobre la televisión cultural. ¿Cuáles fueron las preguntas? Bien. ¿Cuál es la diferencia que encuentra entre televisión educativa y televisión cultural? Pero también, ¿considera usted que en Colombia se produce televisión cultural? ¿Cree usted que existe diferencia entre la televisión educativa y la televisión cultural? Sí, hay una diferencia bastante grande. La educativa más que todo es presentar a la gente, que conozcan lo de este país, que conozcan lo demás. Pero la cultural tendría que ser para rescatar las raíces, enseñarle a la gente sobre la cocina, sobre los cantos, sobre todas esas hierbas que se han perdido, sobre estos hoteles y no lo están dando. Bueno, la televisión cultural generalmente lleva un mensaje implícito. La televisión educativa tiene un mensaje explícito, orientado a alguna materia en concreto. ¿Considera usted que aquí en Colombia se produce televisión cultural? Pues, se ha hecho como el intento de la educación cultural, porque por ende, a través de la televisión es que conocemos las diferentes costumbres y formas culturales que existen. ¿Existe alguna diferencia entre la televisión educativa y la televisión cultural? Sí, sí hay diferencia entre los dos tipos de televisión. Puesto que la televisión educativa va dirigida como en forma de educar a los televidentes, sea niños, jóvenes o adultos. La televisión cultural es la que presenta los diferentes tipos de expresiones culturales, folcloro, los tipos de culturas que hay. La educativa como tal, dan temas generales, por ejemplo, decirlo nacional, que están a enseñar como matemática, español, pero la cultural es más que todo como en la ciudad como tal, como Buenaventura tiene una cultura diferente a la que se maneja en Bogotá o la que se maneja en Medellín. Sí, la diferencia es muy amplia. Una cosa es hacer televisión para vender algo y otra cosa es hacer televisión para educar, enseñar parte cultural, oral y escrita de las cosas regionales que tenemos acá en cada lugar del país. ¿Considera que aquí en Colombia se produce televisión cultural? Claro que sí, por lo menos en Yugarta, Telepacífico, son programas, hay muchos programas televisivos que nos enseñan mucho sobre la cultura. No, aquí en Colombia lo que yo he visto canales, muchos canales del interior del país, donde uno sí ve que sí presentan una televisión cultural muy centrada. Es importante contarle a nuestros invitados, pero también a nuestros televidentes, que al finalizar el programa habrá una pequeña sección en la que uno de los realizadores audiovisuales de la serie abordará las inquietudes aquí generadas. Yo siempre estoy, quisiera saber quién me quiere decir para qué tipo de población va dirigido este programa. Considero que ha dirigido para toda población, porque como te dije, me parece que es un documental educativo. Además es importante que los niños también se conozcan esa historia y además muchos adultos, como decía el compañero, muchas mujeres se trenzan el cabello y no saben lo que significa. Muchas personas, muchos más predescendientes, hablamos por esa igualdad de derechos raciales, pero no conocemos la historia y es necesario conocerla para educarnos, para poder llegar a espacios, como decía el compañero aquí, en donde nuestra voz va a ser escuchada y vamos a llegar al poder. Bien. Sí, considero que va dirigida a todo público porque es algo como, por ejemplo, yo recuerdo que había una materia en el colegio que se llamaba Historia. Ahora es muy, pues bueno, no diría difícil, sino que es algo extraño ver que en el contenido del bachillerato se dé una materia como Historia. Entonces, es interesante porque lo ilustra uno a conocer la historia propia. Pues gracias a la televisión uno conoce historia de otros países, pero entonces, como resaltar la importancia también de la historia que tenemos y de toda esa transición, Diego nos tocaba un tema tremendo que es la toma de conciencia para toma de decisiones. Lina hablaba de poder entonces dar a conocer qué fue, qué sucedió. Entonces, es muy, muy bueno y considero que va público, pongamos algo así, un ejemplo, nueve años en adelante. Jefferson. Sí, precisamente yo creo que hablando, retomando lo de la historia, creo que enseñar historia en los colegios a veces es un poco, un poco complejo porque es que la historia es algo que se está construyendo todos los días, es algo que se está haciendo y ahí, digamos, este tipo de programas deben de ir dentro, dentro de esa historia, dentro de esa historia que se enseña, digamos, es fundamental de que se enseñe, de que haya este tipo, este tipo de programas, no solamente como material, digamos, audiovisual, sino que esté también ahí donde tú dices, en la cátedra de no educación, que por cierto, digamos, en un momento se empezó bastante a enseñar y todo eso, pero, digamos, digamos, ha caído un poquito. Entonces, yo considero que este material es muy importante que se empiece a presentar, digamos, en los colegios, en las instituciones, que se empiece a transmitir, digamos, en todas partes, porque es necesario, porque este es, digamos, el aporte del hombre negro que le hace, digamos, a la historia de Colombia. Es decir que para usted, este tipo de programas va dirigido a jóvenes en etapa de escolaridad. Claro. A ver, Gustavo, ¿usted considera que este tipo de programas son de pertinencia para el contexto de Buenaventura? Sí, sí, puede ser pertinente, pero entonces, pues voy a ser un poco crítico con esto. Yo diría que, ok, importante lo que sucedió en la costa atlántica, pero entonces, ¿qué hay de la parte de la costa pacífica? Sí, o sea, yo diría que chévere conocer ese contexto, pero entonces también tratar de abordar la parte de la costa pacífica. Bueno, retomando un poco lo que dijo el compañero, creo que sí es oportuno para Buenaventura. Bueno, aquí estamos, nuestra población es, no sé, no te voy a dar una cinta exacta, pero la mayoría es un sábado. Y es importante, como dijimos anteriormente, conocer nuestra historia, ¿no? Para no repetirla o para educarnos y poder tener argumentos a la hora de hacer derechos o de realizar cosas por la ciudad o por el país, por el mundo entero. Considero que lo que dice el compañero, de pronto, no encaja porque el título dice Cartagena e Indias, y ellos se centraron en la historia que comenzó por Cartagena, que fue uno de los cuartos principales por donde ingresaron mayores esclavos en esa época. Ahí nos queda la tarea a nosotros, como Buenaventura, como Puerto Pacífico, crear un documental en el cual expongamos al resto de la ciudadanía del país. ¿Qué pasó por aquí? Aquí también tenemos negros y aquí también hubo una historia. Jefferson, ¿qué opinas? Yo vuelvo a lo de la toma de conciencia y en parte, digamos, estoy un poco de acuerdo con Gustavo, porque es que en la medida en que nosotros tomemos conciencia de la importancia de empezar a crear este tipo de espacio, entonces podemos empezar a crear este tipo de programa desde el Pacífico, desde gente de Buenaventura para gente de Buenaventura, pero también para el mundo, porque lo que pasa es que sí tenemos que ser muy, muy sinceros. La costa atlántica nos lleva a la costa pacífica, digamos, unos adelantos. Mire, digamos, la telenovela de Escalona, lo del Joe Arroyo, se hacen documentales, se hacen novelas de grandes personajes de la costa atlántica, pero acá en Buenaventura no. Yo siempre he dicho, debería haber una película, una película o una novela de Petróleo, ¿sí? Acá tenemos también una cantidad de cosas, una cantidad de riquezas, pero entonces no hay una conciencia. Si no hay una conciencia, es imposible, digamos, ir hacia adelante y construir la realidad de nuestro pacífico. Aquí hay algo interesante, y es que genera un punto de convergencia entre ustedes tres, y es precisamente como ese llamado de atención o esa sugerencia para que nosotros comencemos no solo a apropiarnos de lo nuestro, sino también mostrárselo al mundo, decirle, ok, en Cartagena sucedió esto, y nos involucra, desde luego, y es muy interesante. Pero entonces, acá en el pacífico sucedió, bueno, ¿qué sucedió? Bueno, tenemos que tomar la bata y dar cuenta de eso, pero lo importante es que los tres, desde su punto de vista, están dando cuenta de esa importancia. Claro. Interesante. A ver, la pregunta anterior iba muy relacionada o, digamos, lo ubicaba a ustedes desde afuera. ¿Sí? ¿A ustedes les parece que es de interés e importancia para la ciudadanía? Bueno, ustedes tienen su punto de vista. Ahora quisiera saber a ustedes, como televidentes, ¿cómo los toca? ¿Qué les genera? ¿Qué aportes les deja? Lina. Bueno, a mí, Lina López, el programa me fue muy importante, porque pues nunca sabe más educarte, y más desde la historia de tu etnia, de tu país, lo que pasó, recordar que los africanos, que tú vienes de África, de todo ese proceso que tuvieron tus antecesores para llegar a ese punto de libertad, porque igual los afros tuvieron que pasar muchas cosas hasta que llegó en 1812, que se hizo la constitución política de Cartagena, en la cual los negros podían tomar decisiones igual que los mestizos, y fue un trayecto muy largo, y hasta ahora es muy, muy, nos llena, no sé, es muy difícil seguir luchando, pero hay que ver el caso. Entonces, para mí, fue muy enriquecedor poder ver ese programa. Y quiero escuchar a Tiena López. Y a ver, ¿qué digo? Pues sí, el programa es bastante inquietante, en el sentido de que uno lo ve, y pues lo inquieta a uno, ¿no? Bueno, genera ciertas preguntas, también genera ciertas preocupaciones, y esas preocupaciones que me generan, como Jefferson Pereira Madrid, un hombre que vive en Buenaventura, en el Pacífico, ¿qué estoy aportando les doy a mi comunidad? Que le estoy aportando a mi comunidad, que pueda arredondar en beneficio para todos, y que permita también construir, construir sociedad. Lo cuestiona. Quiero cuestionar desde ese momento a usted. Bueno, a mí como televidente, puntualmente me da como esa cronología, y de cómo, en cierta forma, se fue como cambiando la mentalidad. Y es algo que yo lo relaciono a hoy en día, porque pues, de acuerdo a todos los cambios que han surgido, esos mismos cambios nos invitan pues como a estar abiertos y a que nuestra mentalidad fuera a cambiar. En el capítulo 4, se veía como, después de tanta lucha entre hombres, pues, básicamente las mujeres tomaron el control luego, empezaron a comercializar, empezaron a idear cómo construir su propia libertad, mientras los hombres pues estaban a pura fuerza física, tratando de adquirir el control, ellas fueron un poco más allá. Entonces, a mí como televidente, me da ese punto de partida, como de que, ok, todo en la vida ha venido en un curso, listo, pero no se cierre a los cambios, si para mí fue algo como eso. Con la cita en poco, pretendemos dar un aporte al proceso de formación crítica de nuestros televidentes. En otras palabras, queremos que ustedes adquieran elementos y herramientas al momento de observar determinado programa de televisión. En esta ocasión, queremos hablar acerca de la televisión cultural. Una definición de las tantas que posee la palabra cultura es la del conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Partiendo de esta base, podemos decir que la televisión cultural se enfoca en mostrar los distintos contextos geográficos a partir de los fenómenos, movimientos sociales e idiosincrasia que identifican cada uno de ellos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, recalentar es calentar demasiado o volver a calentar. Bogotá gira en torno a conceptos como calentar, recalentar y recalentado, pues Bogotá es una ciudad fría, conocida con el apelativo cariñoso de la nevera. La televisión cultural en muchos ámbitos geográficos está asociada a la producción que realizan los canales públicos o estatales. En nuestro país, por ejemplo, la relacionamos con canales locales y regionales y a nivel nacional con Señal Colombia. ¿Lo han visto? Los puros criollos hablando sobre el bocadillo veleño. ¿A cómo? A nada. Después de esta interesante explicación, sé que les surge una duda. ¿Es lo mismo televisión educativa que televisión cultural? Pareciera que sí, pero hay diferencias. En nuestra teleclase de hoy hablaremos de la patria boba y la reconquista española. La televisión educativa se plantea la necesidad de dejar un mensaje o aprendizaje, complementar los procesos académicos, formales de educación a nivel básica, media y superior. La televisión cultural no tiene esos propósitos directos. En ese sentido, sus objetivos van más encaminados en términos del rescate de valores, de la memoria histórica, de las prácticas artísticas y de las actividades cotidianas que conforman las identidades locales, regionales o nacionales. Veamos más ejemplos. Y en ese día, Colombia ocupaba sino los indios. Tenía su riqueza, tenía su talento, su medicina tradicional, tenía sus historias. Aunque para algunos, de entrada la televisión cultural puede parecer aburrida o difícil de asimilar. Sus contenidos están más cercanos a nuestras realidades, a lo propio, no necesariamente ligadas a las prácticas artísticas. Va más allá. Son las expresiones populares o las peculiaridades de las comunidades, barrios, ciudades y regiones, puestas en la pantalla. La instalación más importante para los procesos organizativos es otra de las urgencias del barrio, según sus líderes comunitarias. Además, puede ser muy entretenida, más democrática y menos pensada en términos de negocio y de rating. En este sentido, los canales regionales y los locales como Llobarta Televisión tienen una buena oferta en su parrilla de programación, tanto contenidos propios como de otros lugares del país y del mundo. Así te enfoco.